¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos nuevamente al canal, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a compartir los toques navideños que le coloque a la habitación principal. Este año decidí darle unos toques de color rojo y verde a la habitación. El cojín que dice Noel es del año pasado, ese lo compré en la tienda de HomeGoods y los dos blancos con el bordo rojo los compré en la tienda de Homesense. En mi mesita de noche solo le coloque este pinito, este es de HomeGoods, le pinte la estrellita roja y también la basecita la pinte roja. ¡Suscríbete al canal! En la mesita de noche de mi esposo decidí colocarle un arreglo, esta ramita de pino es de Michaels, igual que el jarrón con las luces y las bolas navideñas. Este arreglo lo hice el año pasado, lo que me gustan de esas lucecitas es que traen un control remoto para de ahí poderlas encender o apagar y también tienen para programarse para que se apaguen solas en 4 horas. Esta corona es de la tienda TJ Maxx, no sé si se aprecie muy bien en la cámara pero tiene mucha escarcha lo cual hace brillar muy bonita. Así es como se ve este lado de la habitación, siempre yo lo dejo así sin adornos, aunque este año quise colocarle algunas decoraciones. Déjenme saber chicas qué tal les parece estas. Este candelabro es de Home Goods, los renos son de una tienda que se llama Tuesday Morning y ya les voy a mostrar cómo se ve en la noche con todas las velitas encendidas. Chicas déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan, ¿debo dejarlo con las decoraciones o lo dejo sin nada encima? Así es como se ve ya en la noche con todas las velitas encendidas. Bueno eso sería todo chicas, si les gustó el video por favor denle un like, muchas gracias por visitar el canal y nos vemos en la próxima. Besos, chao. ¡Gracias!